... Canal 5 TV, la televisión digital privada. Vamos a irnos con la investigación, vamos a irnos con Martín e Iru. Vamos a irnos con nuestros dos protagonistas porque son muy esperados cada viernes y hoy parece ser que nos traen, como decíamos, algo muy, 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 muy interesante, que es la ley natural. A mí cuando me lo propuso Martín e Iru, a través de Julián, dije, claro que sí, faltaría más. Es no un tema, no, es un temazo, es un temazo. Y claro, tengo a estos dos grandes, a estos monstruos, la verdad, que son Martín e Iru, que les vamos a saludar. Primero, si me permite Martín, tengo en pantalla a mi queridísimo Iru. Muy buenas tardes, bienvenido aquí en España, Iru. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, audiencia. Un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Espero que se me escuche bien. Perfecto. Y como te escuché mencionar anteriormente, mientras que nos introducías, es un tema muy interesante. Creo que es una de las patas fundamentales para entender realmente, viste, cuando uno dice qué es la matriz o estamos dentro de una matriz o la matrix. Bueno, creo que si bien la matrix para nosotros abarca lo que es la forma de la tierra, porque esa es las coordenadas, el eje de coordenadas, dentro de esa matriz lo que nos esclaviza realmente, en esa frase que Morfeo le dice a Neo, todo lo que está a tu alrededor es para no hacerte ver que sos un esclavo. Bueno, ¿por qué somos un esclavo? ¿Qué nos ata a la esclavitud? Creo que hoy va a ser el tema que vamos a abordar y les va a interesar mucho. Seguro. Gracias, Iru, por estar con nosotros un día más. Nos vamos con Martín. Martín, Iru decía, tema interesante, pero también interesante y también desconocido, claro, hay que decir. Buenas tardes, Martín. No sé si lo tenemos a Martín. ¿Estás muteado? ¿Estás muteado? Ahora sí, ahora sí. Ahora. Muy bien, mi niño. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Iru. Audiencia, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, sí, el tema que nos trae hoy, que vamos a traer al tapete, es un tema que para mí es fundamental. Después de toda la cantidad de charlas que hemos estado haciendo, creo que una de las cosas que más hemos dado en el clavo es el hecho de que nosotros tenemos que reclamar y primero despertar al hecho de que somos un cuerpo que porta algo más, que porta una especie de alma, un espíritu, como cada uno quiera llamarlo. Y que al empezar a estudiar sobre esto de la ley natural y comparar qué diferencias tiene la ley natural en la que todos deberíamos estar de acuerdo, traído al 2021 de hoy, cuando uno ve los derechos que tiene y no se entiende nada, no se entiende cómo este sistema funciona para unos pocos y literalmente nos trata como esclavos. Creo que todo el mundo alguna vez en su vida ha escuchado o ha reflexionado acerca de que vivimos como esclavos y nosotros lo que queremos ahora es demostrar un poquito que conceptualmente no está nada mal decirlo así. Somos tratados como esclavos. Entonces creo que es un paso importante para el despertar. Aviso de antemano que es un tema denso y extenso. Otro más. Siempre avisamos nosotros, que avisa no traiciona. Sin duda. Hacemos las cosas en una cuestión de honor. Sin duda. Exactamente. Sin duda. Cuestión de honor que una de las cosas que trae este camino es el de empezar a entender el poder de la palabra, la biocodificación del lenguaje que utilizamos y demás. Porque si ustedes hacen memoria en todas las participaciones que hemos tenido, siempre hacíamos hincapié en algo que no sé si les ha terminado de cerrar. Este mundo está gobernado por magos. Este mundo está regido por magos y con personas que tienen conocimientos mucho más lejanos que el nuestro. Claro. Entonces es importante. Por eso la palabra que usaba Iru, en honor, me parece muy sabia, sabiamente utilizada. Bueno, este tema... Vamos a actuar en honor. Sí, sí, este tema yo creo que necesitará muchas, alguna semana más, algún viernes más. Lo hacemos, lo que vosotros mandéis, lo que vosotros mandéis. Yo aquí soy más que un mero controlador de vuestros volúmenes para que se os oiga bien. Pero veo que ya, y mira que el tema no lo conozco porque yo lo reconozco. Yo no conozco todo. Y hoy voy a aprender con vosotros. Creo que tienen relación o algo que ver con que ellos sí que creen en las fuerzas, no sé, de alguna manera, pero que nos las prohíben a nosotros que creamos en que existe un alma y que utilicemos estas herramientas. ¿O no va por ahí el tema? ¿O es mucho más denso? Va completamente por ahí. Va completamente por ahí. Es una de las entradas principales a este tema. El hecho de que ellos saben una verdad, la han torcido 180 grados y nos la han entregado. En forma de derechos, en forma de historia de la creación, en forma de cuando nos hablan en el sitio que habitamos. En todos los aspectos que hace nuestro constructo del pensamiento y del saber, directamente han sido cambiados de eje. Han sido cambiados. Entonces sí, sí que tenemos alma y sí que ellos hacen todo lo posible para que la desconozcamos. Claro, claro. Me lo temía, me lo temía. Un pequeño adelanto a modo de titular. Lo sospechaba. Sí, 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 José. Un pequeño adelanto a modo de titular. Cualquiera que haya leído una pequeña introducción acerca de esto se va a enterar que lo que vamos a poner aquí es una especie de demostración de que nosotros dejamos de ser tratados como seres vivos. De hecho, no somos tratados como seres vivos y en todos los aspectos de nuestra vida somos tratados e interpretados como mercadería. Sí. Mercadería producto de una corporación. El otro día dimos algunas pinceladas a este tema, pero bueno, vamos a intentar ir un poquito más profundo. Y principalmente... De hecho, recordemos eso, ¿no? La palabra corpo no significa cuerpo, significa muerto. Cadáver, de hecho. Cadáver. Corps. Qué bien empezamos. Corp foration. Exacto. La acción del cadáver. Qué bien empezamos. La acción del cadáver. Corporación. No, no, que empezamos muy bien, ¿eh? Dado que... Una explicación. Seguramente todo el mundo está aquí esperando que nosotros hablemos de las soluciones respecto a la soberanía, respecto a lo PPT, respecto a todos estos temas que están en boga. Yo creo que lo primero es entender qué es lo que estamos atacando. Y es un sistema fraudulento que está hecho en base a un engaño universal. Y vamos a tratar de desvelar ese engaño primero, para luego hablar de lo que está en juego ahora, de las posibles soluciones, ¿no? Que las hay, las hay, las hay. Pues venga. Pues vamos a comenzar. 8 y 55 minutos en España, una hora menos en la comunidad canaria. En Argentina, un abrazo muy fuerte. Nuestro amigo Iru. En España, en Ibiza, nuestro amigo Martín. Y vamos a comenzar, compañeros, con este temazo. Cuando queráis. Manejamos el PowerPoint esta vez, Martín. Bueno, dale, dale, como quieras. Lo tengo preparado. Lo tenemos los dos, pero si querés lo comparto yo, Julio, cuando quieras. Muy bien, lo tengo, lo tengo. Tengo aquí muchos números. Vale. Esos números... Es lo que nos debemos a nosotros, Julio. Exacto. Y no, esto es sin IVA, dijimos sin... En bitcoins. Eso es en bitcoins, ni siquiera es en euros. Qué barbaridad. Es difícil elegir por dónde comenzar esta charla. Así que vamos a empezar con una buena bofetada en la cara a todos los españoles. Este número no pertenece al número del gordo de fin de año, ni mucho menos. Es el último balance que, al cerrar el año 2020, presentaba España como deuda externa. Bien. Este mismo. Bien. 1.345 billones de dólares. Buah. ¿Por qué quiero empezar por acá? Porque el sistema hay que desmontarlo desde raíz, ¿no? Hay que entender la corrupción de raíz. Tengan en cuenta que esta deuda externa para con la banca internacional, por supuesto, tiene intereses. Esos intereses suman un número. Y ese número, que es muy importante, no lo quise ni poner aquí, es un dinero que por día, cada 24 horas, se le va en un grifo abierto que tiene el Estado de España, la Corporación de España. ¿Vale? Lo digo ¿por qué? Porque muchas veces nosotros gastamos muchas de las balas en atacar a que tal político robó tal cosa, tal otro se hizo una mansión. Esos son monedas. Esos son monedas. El principal robo es el que nosotros, como nación, tenemos para los intereses de la deuda externa. Que cualquier analista financiero va a coincidir que son impagables. Entiendo. Impagables. Es un sistema tramposo, es una especie de serpiente que se mueve la cola, que nunca va a terminar de solucionarse. Claro, claro. ¿A qué voy con esto? A que seguir la vida como si nada hubiera pasado, como que ya se va a solucionar, evidentemente no es así. Esto es una bomba de tiempo que la mecha está encendida. Y va a explotar. Y te refieres a que explotar, pero ¿cómo puede explotar esto? No quiero cambiar vuestro guión, pero... Con un reseteo económico, con mil cosas que pueden tener que ver. O sea, en anteriores oportunidades hemos estado hablando de cuáles son las intenciones de la banca privada para con el futuro de las finanzas. Sí, sí, verdad. Si quieres que te recuerde el eslogan, no poseerás nada y serás feliz. Perfecto, gracias por recordármelo. De nada. Entonces, hacer un pequeño introducción. Hay algo que nosotros, yo por lo menos me enteré ya de muy grande, ¿no? El hecho de que nosotros, por el simple hecho de nacer, de llegar a esta tierra, somos portadores de un derecho natural, ¿no? Derecho en el que todas las personas del mundo están de acuerdo, como por ejemplo el derecho a vivir, el derecho a respirar, a ser feliz. Hay un montón de cosas que se avalan el derecho natural. Y esta corriente, digamos, como bien lo dice acá, que lo marqué en rojo, solamente quiero leer algo cortito. Las teorías y us naturalistas afirman que la legitimidad de las leyes positivas, que es el derecho que utilizan los estados, digamos, son el conjunto de normas efectivamente vigentes en un estado, pero dependen, en último término, de su concordancia con el derecho natural. ¿A qué voy con esto? Es que siempre, por encima de todo, está el derecho natural. Claro. Y eso es fundamental de entenderlo. Siempre, no me importa en qué país naciste, no importa nada. El derecho natural se aplica a todas las personas que encarnan en este plano. Bien. Así de simple. Sí, no es complicado de entender. Es así de simple, como has dicho. Sí, sí, sí. Lo hemos armado muy sencillo. Esto no tiene nada complicado. Lo complicado tal vez venga después. Ahora tenemos que entender que los estados tienen una constitución que tiene sus, es una derivada del, ¿cómo que se dice? De la ley canónica, el derecho canónico, que a su vez es un derivado de, o viene del derecho romano. ¿No es cierto? Sí. Un comentario. En el derecho romano antiguo se entendía que el poseedor de todos los derechos era el espíritu. El espíritu, el espíritu, no el cuerpo, el espíritu, entiendo. Y esa es clave fundamental detrás de todo esto, ¿no? Porque nuevamente, primero, vemos un común denominador, que es Roma, que es el imperio romano, que hoy en día no solamente no cayó, sino que está más potente que antes. No significa que no pueda caer, de hecho, de eso se trata todo lo que estamos haciendo, ¿no? Por lo menos, este, ser mayor, o sea, acá también muchas veces gana la mayoría, ¿no? La minoría, cuando no tenés armas, la mayoría se representa a través de las personas, el pensamiento, la energía que le ponemos, la comunicación que esparcimos y demás. Y nosotros también estamos en nuestro mejor momento porque todavía tenemos una herramienta como Internet. Pero justamente lo que él dice ahí, espíritu, ¿cuál es el modelo que el imperio romano creó para desposeerte a vos del espíritu, para decirte que no existe el espíritu y que sos producto del azar? Se llama heliocentrismo. Toma ya. Entonces acá empezamos a ver la importancia que tiene la forma de la Tierra en cuestiones espirituales. Toma ya, ahora vas y lo cascas. Vale, perfecto. Exactamente. Vamos muy bien. Por eso insistir en el hecho de que está muy bien recibir información, le podemos dar datos de todo tipo, pero hasta que la gente no despierte en función de que nosotros somos espíritu, somos energía o esencia eterna, como dice ahora el PPT, hasta que no entendamos eso, nada de lo que recibamos como información va a terminar de calzar, nada va a tener sentido y nunca vas a tener ganas de pararte ante este Goliat. Hay que despertar respecto a eso, a que nosotros somos espíritu y en los miles de años de historia en los que podemos indagar siempre encontramos el denominador común de intentar de alejar el ser humano del espíritu. Ya, ya, ya. Divide y conquistarás. Claro, 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 claro. ¿Alguien puede negar hoy que la parte corpo, que la parte espiritual, material de nuestro cuerpo está dominada? Mediante la banca encima. Ni siquiera por cuestiones de mucha fuerza, por una banca, por un pedazo de papel. Claro. Derecho romano. Vale. Decir lo siguiente, nuestros nombres escritos en mayúscula en todos los documentos no son casualidad. Están escritos de forma fraudulenta y no refieren a una persona viva. En el derecho romano antiguo, una forma de identificar o de diferenciar las personas libres de las esclavas se constituía en lo que se llamaba capitis diminutio. Habían tres tipos de capitis diminutio. La mínima, que significa, es la reducción de la cabeza, más o menos significa eso. Tienes la reducción mínima de cabeza, que es el individuo no ve alterados sus derechos de ciudadanía ni libertades, pero se produce un cambio de estatus familiar, bueno, etc. Capitis diminutio media. Ya, en este caso, el individuo pierde sus derechos de ciudadanía, pero no es afectada a su libertad ambulatoria. Acá me comí una parte, viste que te estoy haciendo el mimo de poner tu nombre, Julio. Sí, lo he visto, sí. En la capitis diminutio, en una persona libre, se escribiría normalmente Julio García. Los dos, comenzados con mayúscula, continuados con minúscula. En la capitis diminutio media, cuando el individuo pierde sus derechos de ciudadanía, pero no es afectada a su libertad, el nombre se escribe, apellido en mayúsculas, nombre normal. Toma. Pero, y aquí la piedra del escándalo, la capitis diminutio máxima, que repito, es la máxima reducción de la cabeza, o la máxima reducción del ser humano, si querés entenderlo así, el individuo pierde su condición de ciudadano, pierde los derechos civiles, pierde la libertad, y se convierte en un esclavo. El nombre se escribe Julio García, o García Julio, todo en mayúscula. Todo en mayúscula, sí. Sí, de hecho, disculpadme que en realidad la capitis diminutio mínima es todo en minúscula. No hace falta poner letra mayúscula. Sí, al principio, eso es como una a posteriori, ¿no?, esta cuestión educativa de querer hacerte, ¿no?, la letra capital, justamente, así se le llama la letra mayúscula, y después, tengamos en cuenta cuando él dice reducción de cabeza, es porque capitis viene de cápita, de la cabeza a cápita. Entonces te reducen a vos en el pensamiento también, te reducen a vos en tu forma de, ¿no?, en la cabeza en sí, lo que representa la cabeza para un cuerpo vivo, que es como el centro de comando, es el centro de la inteligencia, ¿no?, es ese instrumento decodificador. Bueno, te lo reducen al mínimo, y esa es la importancia, en la que vos te entregás, como sos un inútil y no te podés representar a vos mismo, entregás todo tu cuerpo para ser manejado por, en este caso, un estado, en el caso del amo romano, en un amo romano. Recordemos acá la importancia de la palabra familia. ¿Se acuerdan que venía de Famulus, grupo de esclavos que pertenece al amo romano?